Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué bien, qué bien que nos acompañan, qué bien que es viernes y qué bien que podemos repasar todo esto que ocurre con un beso. Existe una ciencia bastante estudiada, pero sobre todo practicada, la filematología, aquella que analiza todo sobre el beso, sus orígenes, significado a lo largo de la historia, tipos, reacciones físicas, entre otras. El beso, ese acto donde se ponen en movimiento 36 músculos de la cara, se intercambian más de 300 colonias de bacterias y se consumen al menos 12 calorías, que a muchos les encanta, pero a veces, poco o nunca lo practican. Según la Universidad de Bochum, en Alemania, el 10% de la población mundial, cerca de 650 millones de personas, nunca se besa. Por ejemplo, en algunas tribus de Finlandia, China o Mongolia, los padres no besan a sus hijos y no les huelen la cabeza como símbolo de amor. Cada beso acelera el ritmo cardíaco de 60 a 100 latidos por minuto. Su impacto es tal que refuerza el sistema inmunitario y activa la parte central del cerebro, por lo que mitiga cualquier dolor y favorece el funcionamiento del corazón. Además, esta expresión de amor o de respeto, en la mayoría de las veces, favorece la liberación de endorfinas, oxitocina, dopamina y testosterona. Y es que los labios son la zona erógena del cuerpo más expuesta, por ello su piel es delgada. Sin tus besos yo me muero quizás sea una frase muy rebasada, pero lo cierto es que el beso más largo registrado en la historia fue entre una pareja tailandesa, en 2013, que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. ¿Y tú? ¿Qué tan frecuente besas? Arely Melo, al aire con Paola. ¡Ay! Toda esa saliva, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. El doctor David Barrios, sexólogo, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. El gusto es mío, Paola. Pues mira, a raíz de la reciente celebración del 14 de febrero, el tema del beso ha vuelto a estar de moda. Dije ha vuelto, no ha volvido, ¿eh? Ha vuelto a estar de moda. Y es un motivo de reflexión de una caricia fundamental junto con el abrazo, que forma parte del concepto que tenemos de felicidad. Sabemos que al unir las bocas hay gran cantidad de terminaciones nerviosas en los labios que se conectan directamente a los centros superiores del cerebro. Entonces se generan sustancias. Ya lo decía el reportaje o la nota de Arely, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la testosterona, que en su conjunto van a producir euforia, bienestar, abatimiento de la tristeza y, por supuesto, deseo erótico, deseo sexual. De hecho, en pláticas informales y en la terapia podemos detectar que el concepto que tenemos de felicidad en pareja está muchísimo más asociado a la calidad y cantidad de los besos que nos damos que al número de encuentros sexuales y de orgasmos que tenemos. Y vaya que te lo dice un sexólogo. Parece que la caricia fundamental es el beso. Nada más que también detectamos en la terapia que hay parejas que se quejan recurrentemente de que está siendo una caricia olvidada, particularmente el beso profundo. Y que ha sido sustituida por el beso insípido, el beso gentil, el de piquito. ¿Cómo estás, vieja? Hola, cariño. Ya me voy. Etcétera. Besitos insípidos que no tienen nada que ver con el beso hollywoodesco, apasionado, cachondo, de lengüita. A veces introducirla tan profundamente casi casi hasta llegar al duodeno. Esa caricia se está olvidando y es muy importante recuperarla. ¿Por qué? Porque el beso es promotor del erotismo, del deseo y del vínculo amoroso. De hecho, se asocia con la ternura también, con el cortejo, con la seducción. Y tenemos que reconocer que nos enamoramos con los besos, más que con cualquier otra caricia. De tal manera que yo diría que es importante que quienes ven y nos escuchan se pongan a practicar más besos con todas sus variaciones. Ah, con todas sus variaciones. Pensé que ibas a otra cosa, doctor, y dije que hay variedad. Y con todas las implicaciones posteriores. Mira, el beso tierno es rico. No, pensé que ibas a decir con todas sus parejas y dije, válgame, cuánta apertura, cuánta pluralidad aquí. Bueno, habrá quien lo haga, pero recomendemos que por lo menos con la pareja estable, a quien amamos, se practiquen los besos en sus variantes. El beso profundo, el beso de lengüita, el beso con efecto de ventosa, con todas las variedades que hay. Esta caricia, insisto, fundamental, no solamente promueve los vínculos amorosos y en el erotismo. Explota el deseo, la excitación y el orgasmo. En otras ocasiones hemos platicado aquí, Paula, que a menudo las parejas se quejan de aburrimiento, de que la relación se torna cansina, densa, pesada. Y la caricia sería un elemento muy, muy importante para renovar la alegría de vivir, la alegría de estar en pareja y, ¿por qué no?, reanudar también una vida erótica mucho más intensa, que ese es el mensaje que yo quisiera dejar. Fomenta la salud orgánica y emocional. No nos olvidemos del beso, porque efectivamente está siendo una caricia muy olvidada. El abrazo, el beso, el acercamiento íntimo, sensual, urge en las parejas. Porque si no, perdona la expresión, la relación se puede tornar muy de hueva. Y hay que renovarla, hay que meterle pila, hay que meterle energía para que se actualice el amor y el erotismo de manera permanente. ¿De qué te acordaste? No, 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 yo me sumo a esta cruzada para recuperar a los besos. Sí, 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 abrazamos la idea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paola. El doctor David Barrios.